¿Qué son las personas que trabajan en las zonas rurales? Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander. De lo que nosotros hemos escuchado en estas regiones, porque justamente son regiones en las cuales hemos estado, las personas identifican como el principal perpetrador los grupos paramilitares. Grupos que según el gobierno colombiano ya no existen, pero en los territorios la gente los reconoce, los ven y viven sus amenazas. En muchas ocasiones es una presencia limitada a una presencia militar, que también deja la pregunta de cómo es posible la ampliación de la presencia de grupos paramilitares si están tan militarizados. Hablamos por ejemplo de Buenaventura, una de las ciudades más militarizadas del país y sin embargo sigue habiendo un control casi total de estructuras paramilitares. La gente nos comentaba de haber indicado a las autoridades colombianas a dónde estaban las bases paramilitares en Buenaventura. Y sin embargo no han vido ningún resultado en cuanto a una acción contra estas bases. Hay muy pocos avances en cuanto a investigaciones sobre amenazas. Se ha ido priorizando investigaciones de homicidios, que si bien son importantes, empiezan por las amenazas. El segundo punto muy importante es el tema de que muchas de las investigaciones se han limitado a sancionar a autores materiales sin ir hacia los autores intelectuales sin identificar el móvil de por qué se estaban matando defensores. Una justicia que llega a identificar el autor intelectual y el móvil es una justicia que puede ser preventiva, que puede prevenir otros crímenes. Una justicia que se limita al autor material no tiene ese carácter de prevención. Entonces un llamado al Estado colombiano es de fortalecer y de realmente tener avances en investigaciones de todas las agresiones contra defensoras y defensoras.